¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es la vida por allá? Seguramente que habrá roto muchos corazones. No, ya debe estar casado y con lindos niños. Chef, el restaurante. Bien, me gusta mi trabajo. Hey, hey, papá. Oye. ¿Josh? ¿Me puedo sentar? Estoy ocupada. Yo me callé para que te pidas. Para que seas libre. Esto es una huerta de verdad. De una mujer de verdad. Oiga, señor, ya no quiero nada. Cancelo mi orden. Eso dice quien tuvo un hijo en el pecado. Imagínate. ¿Qué te pasa? ¿Te estás metido con mi hijo? ¿Te vas a quedar? Cuando Carmen se mejore, ¿te vas a quedar o no? Te acercas más, te saco la concha. ¡No más! Nunca más. Hay esperanza en ti. Hay esperanza en ti. En ti. En nosotros. Conoce ya mi amor. Conoce ya mi amor. Compartamoslo los dos. Este amor. Este amor es como el tuyo. Como el tuyo y el de todos. Ama, ama libre. Ama siempre, siempre libre. Y así es el amor. Y mira que son casados. O sea, tienen hijos. Pero en la noche, unas locas perdidas. Dios. Sí, 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 sí. Qué vergüenza.